Lo único que tenés que hacer es mirar nomás, porque no tenés que tocar nada. Bueno, pero tenés que irte allá, cablito. Guarda, guarda. Estamos grabando, Carlos, eh. A ver. Hijo mío, los quiero. Llegué arriba. ¡Los amo! Tenés que tocar ahí para llegar, cablito. ¡Hola, chicos! Así que manda todos los saludos, que tenés que mandar. Mateo, por Almita. Ahí está. Y por Pablito, más chico, mi nieto hermoso. Los quiero mucho. Ha sido un esfuerzo hermoso, maravilloso. Bueno, Carlos. Ya está, ya lo veo.